Hola que tal, bienvenidos a mi canal, le vamos a estar haciendo review a Marcos Alonso Esta carta que salió el día de hoy, Flashback Como pueden ver, pues tiene muy buenos números, como si fuera TOTS La verdad, tiene buena defensa, buen físico, está mamado La resistencia al 99 máximo Y aparte tiene buen tiro, buen pase Yo le puse algo que le subiera nada más un poco más la velocidad Y lo que tenía era este estilo de química que le sube la velocidad y el pase Pero pues el pase la verdad no lo necesita Vamos a ver que tal va en el juego, creo que está un poquito caro Ahorita voy a buscar cuánto cuesta Pero ya saben, si son nuevos por acá, suscríbanse al canal de YouTube Dejen su like en el video si les gusta este tipo de contenido Y vamos a darle al review de Marcos Alonso Bueno, ya encontramos el primer rival para probar a Marcos Alonso Vamos a ver contra el que equipo nos toca Hay un equipo de la Bundesliga Combinado con Premier League Un equipo bastante Un equipo raro, pues Un equipo medio rarillo Pero bueno, vamos a darle a ver que tal nos va Está mamado, está mamado Sí está mamado, papá Sí está mamado Está mamado, está mamado Está mamado y rápido, papá Zumba Nos chingamos a dos juegues Con puro Con puro Puro cuerpo Y rapidez, papá A dos, creo que uno puede Cancelo Footverter y el otro no sé cuál fue Buena, papá Hasta ahorita Caro, pero rinde Está rindiendo, papá Asistencia de bolón, ping-pong Se nota la velocidad También está rápido Sí es bastante bueno Marcos Alonso, eh Bastante, bastante bueno Tiene muy buen control de balón Y el pase también Lo siento que da los pases muy bien Buena Marcos Alonso Recuperando el balón Uy, nos llegó Bartén Buena Marcos Chulada Bueno, se cargó el primer tiempo Y hasta ahorita Marco Alonso Bastante, bastante Buen defensa izquierdo La verdad Bastante sólido No se lo han pasado Ni a velocidad Ni con cuerpo Ha quitado varios balones Y también se une bien al ataque Como pudieron ver En el único gol que hemos metido Se llevó a dos Con puro cuerpo y velocidad Así que Vamos a seguirlo probando En el segundo tiempo A ver qué tal nos va Buena Jota Buena También ya está el review de Jota En el canal de YouTube Por si lo quieren chequear Y se nos va el rival Y este primer partido De Marcos Alonso La verdad Bastante, bastante sólido No se lo pudieron pasar Para nada Si lo podemos comparar Con Con Robertson Tots Creo que está Un poco 100k Más caros El Tots De Robertson Y este Marco Alonso Me parece Más bueno En unas Cosillas Físicamente Es mejor Está más alto Y más mamado Y a veces Yo proveía A Robertson Tots Y Robertson Tots Me dejaba Muchos espacios En la defensa Es bueno Para atacar Pero cuando Defendía Este Dejaba Muchos espacios Y nos ganaban Las espaldas Con su velocidad De Robertson Los alcanzábamos Pero corremos Ese peligro De que Nos haga una jugada Ahí Un pase Largo O algo Desde la banda Para la otra banda Y nos metieran Gol Entonces Es la única Lo único Que no me gustaba De Robertson Que dejaba Muchos espacios En la espalda De ahí en fuera Pues es el Tots Vamos a seguir probando Y vamos a ir comparando Comparándolo A los dos Vamos a buscar El siguiente rival Bueno Ya encontramos El segundo rival Para seguir probando A Marcos Alonso Y nos toca Contra Uff Prese gol Prese gol Buena defensa De franceses El flashback Cotto De la primer Que ese si No me gustó Para nada No me gustó Mucho Que tiene A Berwin Un equipo Bastante decente La verdad Ni tan bueno Tiene buenas cartas Pero no tiene Química Totalmente Vamos a seguirle Dando A ver que tal Va este Marcos Alonso En este partido Facilito papá Facilito Vamos Vamos Con todo Hasta ahorita Marcos Alonso En este partido Nada más ha tocado El balón una vez Pero fue un simple paso Entonces no creo que lo vean En el review Por si se nos vale Este rival rápido Pues Buena Marcos Alonso Interceptando el balón Ahí bien Vámonos al ataque Buena Su velocidad papá Ay 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 Nos la quitó bien ahí Walker Buena buena Marcos Ya esa si Estuvo importante Que la interceptara Si no Solito frente al arco Se quedaba el rival Buena velocidad Nos llevamos a También a ti Te vamos a llevar Mamado Mamado No logramos Dar el pase Para el medio Está muy mamado Este cabrón O sea No lo empujan Para nada Ni Walker Puede con él Y aparte que está Bien rápido Esa combinación Es muy letal Muy letal Por la banda A ver Como lo fallaste Cabrón Que buen gol papá Que buen gol papá Tranquilidad Tranquilidad Serenos Frente al arco Esperar al momento Indicado Para meter el gol Papaya Papaya de Selay Oh no Era fuera del lugar Que buen gol Yo pensé Que era fuera del lugar Y ya estaba Fuera del lugar Según yo Según yo Ya estaba Fuera del lugar Pero bueno Bueno Hasta ahorita Muy bien Alonso sigue Bastante Bastante Sólido En la defensa No se lo han llevado Así Velocidad Uno contra uno No se lo han llevado Mamado Como les digo Lo más bueno Que le veo Es el pase Su rapidez Y que está mamado Defensivamente También es muy sólido Ahora sí Que sus estadísticas No mienten Lo que sale En esa carta Si lo demuestra En el campo Eso me gusta Eso me gusta Papá Porque hay varios Que tienen buenas Estadísticas En todos lados Pero les falla Digamos El balance Le ponen balance De 60 Y pues ya se chingó La cosa ahí Pero esa carta Está Muy muy buena Muy bien Otra cosa Que les recomiendo Cuando estén jugando FUT Champions Miren Si su rival Está defendiendo Él O está defendiendo Con la máquina Y él solo cubre En medio Este rival Nada más está cubriendo Él manualmente En medio Y deja que la máquina Me cubra Si tú mandas Un centro raso En medio Y él no está No está Utilizando su defensa Y la máquina Es la que está defendiendo Ahí Esos pases La máquina Los deja pasar Porque no tienen Tanta reacción Para Para meter el pie Ahí No, no, no A Marcos Alonso Ni con cuerpo Ni con velocidad Papá Váyase Para el otro lado No, y para el otro lado Tenemos a Zambrota No, los dos lados Están mamados Y rápidos Tranquilos Que buen gol Se me atoró El No pude cambiar De jugadora De la defensa Cautó que me Hubieron un espacio Ahí Ah, la cajetí La cajetí Se puso bueno El partido Ahora Buen gol Ronaldo Buen gol Buenísima Papá Este partido Se acabó Ya Buenísima Bueno Como pudieron ver Ustedes mismos Este Marco Alonso Es bastante Bastante bueno Me gustó más Que Que Robertson Tots ¿Por qué? Porque está Se está Bien mamado Y defensivamente Es muy muy Sólido Y Robertson Tots Es bueno Para el ataque Bueno Cualquier carta De Robertson Siempre ha sido Bueno para el ataque Y bueno Alcanzando a sus Rivales En velocidad Pero deja Muchos espacios De repente En En defensa Y es lo que No me gusta A veces Si los alcanzamos Con la velocidad Como digo Pero a veces Si nos llevan Y pasan el balón Rápidamente El rival Hacen una jugada Y llega el gol Y este Marco Alonso Siempre estaba bien Posicionado Nunca se lo llevaron A velocidad Nunca se lo llevaron A cuerpo Tiene buen pase Buen control De balón La verdad Si 100% Recomendado Cuanto cuesta 200k 250k Hacerlo Si tienes media De transferible Los puede hacer Por mucho menos Y Robertson Entonces cuesta Como 350k 360k Por ahí Entonces Yo te recomiendo Marcos Alonso Porque Cuesta menos Y te va a rendir Al mismo nivel Que Que el Robertson Tots Del 1 al 10 Yo le doy un 10 La verdad Con este Yo creo que con este Marcos Alonso Yo cabo FIFA No compraré más Este Extremos Izquierdos De la Premier O de cualquier otra liga Bastante Bastante Sólido Tiene todo Velocidad Tiro Pase Control de balón Con postura Un poquito el balance Si Pero pues Para un defensa Izquierdo No necesitas tener Tan buen balance Ni agilidad Buenísima la defensa Y el físico Como les digo Es lo que más me gustó Su físico Bueno hasta aquí El video de hoy Recuerden Suscribanse al canal De YouTube Si son nuevos Por acá Dejen su like En el video Si les gustó Y los espero En el siguiente video Chau Chau